Hey, bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. El día de hoy queremos dedicar el show a las plataformas SaaS de integración como servicio, las IPAs, que permiten al marketing y a la tecnología convivir mediante integraciones y orquestaciones y también permiten resolver esta problemática que pasa en muchas startups, en corporaciones, de gestionar grandes volúmenes de data e integrándolo con diferentes aplicaciones. Entonces queremos poner el foco en el ecosistema Marketing Technology, Martech, porque desde hace unos años vivimos que el marketing convive directamente y tiene mucho que ver con datos e ingeniería y en base a estos datos podemos hacer iteraciones y mejoras en el producto. Saludo ya al buen Clau. Buenas, Clau. ¿Cómo estás, Dani? Ahí disfrutando el calorcito de Barcelona, supongo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, disfrutándolo y sufriéndolo, sí. Aquí estamos disfrutando de la lluvia, que el verano aquí es de lluvias en Ciudad de México, pero todo bien. Y bueno, sí, todo el tema de marketing technology es importante, sobre todo ahora que estamos viendo una tendencia muy importante a el no-code, low-code, ¿no? Donde ya las herramientas automatizan bastante el proceso y sobre todo para ir capturando leads y, en este caso, distribuir contenidos o hacer llegar el mensaje a la audiencia apropiada, ¿no? Sí. Seguro que habéis comprobado en vuestra empresa que cada vez se usa más productos SaaS, pero no viven aislados, ¿no? Generalmente necesitan conectarse a aplicaciones, a data centers privados, nubes públicas, que ya tienen la organización. Entonces, esta categoría de IPAS vive en este ambiente híbrido, ¿no? Entre las aplicaciones con un sistema legacy, hospedados en los data centers y, bueno, hospedados en toda la empresa. Entonces, en marketing, yo siempre he trabajado en la parte de datos, en equipos de marketing y producto, todos los equipos de tecnología suelen tener muchas herramientas que les permiten medir múltiples cosas, desde píxeles de Facebook, Google Analytics, herramientas de event tracking como Mixpanel o Amplitude, siempre para medir todas las acciones de sus usuarios, ¿no? Y también siempre suele haber, pues, alguna herramienta de email transaccional. Pues, por ejemplo, con Segment, que es una herramienta que entra dentro de esta categoría, ya no tienes que implementar esos cuatro scripts que tienen estas herramientas que acabo de mencionar y coger esos cuatro scripts diferentes y pegarlo uno a uno dentro del sitio. Además, incluir esos scripts dentro del código puede ralentizar la web y puede hacer que baje el rendimiento del sitio. Entonces, con Segment... Entonces, ahí siempre el tema de rendimiento y la... Y tú lo ves, ¿no? Cuando cargas inclusive una web app, ¿no? O sea, ves ahí como Google Analytics Code, o empiezan a todos estos snippets de JavaScript que empiezan ahí a ralentizar muy fuerte el browser, ¿no? Entonces, Segment sí es una muy buena herramienta. Pero hay más, ¿no? O sea, ese es solamente un ejemplo de los otros tipos de aplicaciones que estamos viendo que empiezan a... No es que estén... ¿Cómo se puede decir? No es que eliminen el desarrollo, la necesidad del desarrollo, porque obviamente la herramienta llega hasta cierto punto y después tienes que irla, ¿cómo se puede decir? Adaptando a tu producto, ¿no? Sí, pero a mí me parece importante, exacto, que no tienes que programar encima de la herramienta desde el no técnico. El no técnico puede hacer una integración en Segment, desde ahí se envía a todos los demás lugares y es una ventaja esto. Entonces, nosotros queremos probar tres herramientas al tiempo, lo podemos hacer sin dolor y luego quitar esa integración desde Segment y olvidarnos de ir a código, ir script por script, ¿no? Entonces, es verdad que requiere por detrás seguramente una implementación, hay muchísimas herramientas IPAS, pero me parece importante destacar que este ecosistema y estas plataformas democratizan los datos en una empresa. Al final, proporcionar acceso a los datos a toda una organización y hacerlo de una manera que sea un proceso totalmente self-service es muy importante porque un equipo, da igual la cantidad de gente que sea, no puede sostener todas las peticiones, todos los requests que entran. Bueno, entonces, aquí puedo poner un caso, un caso a toda la comunidad de Software Guru, porque ahora mismo me encuentro justamente integrando una herramienta para hacer los procesos de ventas más eficientes, más ágiles y también a la empresa en la que estoy trabajando, pues hacerla más competitiva, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con Pardot, la última edición de Pardot dentro del ecosistema de Salesforce, Salesforce Cloud en concreto, y estamos trabajando en hacer de Pardot la herramienta de marketing automation de toda la empresa, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que te permite es automatizar todo el lead nurturing, ¿no? La alimentación de leads con un objetivo muy sencillo que es, al final, mejorar toda la conversión, ¿no? Y la retención de estos prospectos y mejorar también el tracking de toda la fuente de leads. Entonces, básicamente, y para no extenderme, Pardot puede servirnos como ejemplo para ilustrar una plataforma de integración como servicio y todo esto nos sirve para generar, pues, journeys, por ejemplo, o viajes del usuario, ¿no? Para, esto, convertir a los prospectos en leads cualificados para la venta y luego, pues, poder controlar todos estos pasos intermedios y eso te lo posibilita la herramienta. Puedes probar con triggers, reglas, acciones dentro de los journeys y esto solo es un ejemplo de marketing automation dentro de todo este ecosistema de MarTech, ¿no? Sí, y también hay, por ejemplo, AppCuse es otra aplicación bastante buena que es para todo el tema del onboarding que te permite a cualquier aplicación, ya sea una web o sea una app, que te permite poder automatizar todo el proceso del onboarding, ¿no? Que muchas veces el reto aquí es cómo haces A-B testing con el onboarding, ¿no? O sea, si tú lo quieres hacer tú mismo es algo bastante complicado es algo que va a impactar directamente a tu ratio de Shurn y posiblemente para nuevas implementaciones de features pues posiblemente también tu retención, ¿no? Entonces AppCuse te permite justamente hacer esto, ¿no? hacerlo de una manera muy sutil con muy poco desarrollo, ¿no? Eso es lo que dicen Yo sinceramente no lo hemos implementado ya que nosotros no tenemos todavía una plataforma stand-alone porque tenemos nosotros integraciones a plataformas Entonces utilizar algo todavía un cuarto estaría un poquito complicado, ¿no? Pero he escuchado muy buenas feedbacks sobre AppCuse pero por ejemplo también tenemos integraciones de datos tal y como lo hace Zapier, ¿no? Que es uno ya bastante conocido, ¿no? Que no necesitas nada de código y también aquí quería mencionar ya lo habíamos cuando fui a Saster este año en febrero lo que es Bessemer Venture Partners sacó su State of the Cloud 2019, ¿no? Y el tema de la automatización de cómo son aplicaciones o plataformas de negocio con lo que es un desarrollador, ¿no? En el caso de, por ejemplo, UiPath es un ejemplo también muy bueno, ¿no? Donde trabajan con permiten a los desarrolladores justamente hacer estas integraciones con plataformas de negocio, ¿no? Y creo que son bastante buenas y que ya están o sea, ahorita mucho está del lado del marketing de cómo vendes, de cómo retienes de cómo evitas que la gente se vaya una vez que son tus clientes y empezaremos a ver esto irse a todas las industrias, ¿no? Industria de health las industrias como más de logística ya inclusive ya estamos viendo plataformas que están integrando la otra vez conocí a vinieron para acá a Ciudad de México una empresa de Inglaterra que ellos hacen justamente toda la automatización del point of sales ¿no? O sea, el chico que te atiene la registradora y el sistema que alimenta todas las peticiones de Uber Eats de Just Eat de Postmates y todo esto, ¿no? Que creo que la empresa es One Eleven ahorita ya después lo posteo ahí, ¿no? Entonces ya estamos viendo cómo no solamente son en temas de marketing sino también estamos viendo que se están pasando temas de logística ahorita que el ¿cómo se llama? El last mile delivery está muy hot, ¿no? Sí Justo lo que mencionabas antes de que marketing e ingeniería conviven pero no sabes hasta qué cierto punto ingeniería no se involucra, ¿no? Yo me he encontrado en casi todas las empresas que marketing quiere implementar una nueva herramienta esa herramienta es bastante self-service puedes usarla casi en su completa, ¿no? Pero necesitas siempre una ayuda de ingeniería en cuanto a la migración, ¿no? Cuando migras, por ejemplo de Salesforce Cloud a Pardot o no migras sino la sincronizas de alguna manera necesitas hay procesos que corren detrás porque todo lo que tiene que ver con campañas que se vean las campañas directamente en Pardot las de Salesforce los status por ejemplo te tienen que dar acceso a esa configuración avanzada dentro de Salesforce para que tú puedas verlo en Pardot bueno siempre hay una parte de ingeniería dentro de marketing pero es verdad que cada vez más las plataformas SaaS permiten a gente de marketing gente de ventas gente de soporte crear dashboards crear visualizaciones crear todo un conjunto de inclusive ahorita ya entrenando robots ¿no? o sea entrenando chatbots ¿no? Intercom tiene tienen muy buenas soluciones ahí donde pues tú ya le das la lógica ¿no? de cómo va a reaccionar cuáles son las respuestas a dónde lo vas a mandar qué links ¿no? cuándo vas a a llamar a un agente entonces creo que que sí o sea estamos viendo como o sea y esto va va como muy muy alineado a la tendencia que ahorita que es centrado en el usuario ¿no? o sea antes era más que nada centrado en el medio ¿no? o en el canal y ahorita ya es todo al usuario ¿no? entonces ¿qué necesita el usuario? ¿en qué momento está? ¿cuál es su contexto? ¿qué mensaje le vamos a dar? ¿qué podemos automatizar? y ¿dónde necesita que ese ese como si ese touch point o tocar base con un humano ¿no? Sí de hecho Metabase y Superset son dos ejemplos clarísimos de esas de centralizar esas consultas de SQL ¿no? donde los equipos de ingeniería pueden conectar primero todas las todos los repositorios y todas las fuentes de datos que que van creando y desde Metabase tú lo que puedes hacer es acceder a réplicas de las bases de datos de producción con toda la información en bruto y puedes mantener todos esos criterios de anonim anonim más anonimización para respetar toda la privacidad de los datos de los clientes ¿no? Y también lo puedes hacer con instancias de de BigQuery por ejemplo donde puedes guardar todos los datos en bruto y también más datos agregados y otros datasets utilizados dentro de la dentro de la compañía para hacer algunas tareas pues de aprendizaje automático por ejemplo Colaboratory de Google también permite crear y compartir notebooks de Jupyter de Python como si fuera un documento de Google Drive entonces claro para programar en notebook para compartir perdón notebooks de Jupyter en Anaconda por ejemplo tú necesitas saber Python pero ese hicieron más sencillo lo de compartirlo con todo el equipo si alguien de fuera quiere entrar a verlo pues puede hacerlo entonces no sé nos permite ir mucho más allá que los clásicos análisis en Excel por pura escabilidad hay más volúmenes de datos más complejidad también agregada por supuesto pero en estos contextos utilizar Python o R es mucho más factible que usar Excel y además es mucho más potente ¿no? sí yo creo que ahí tocas es un tema muy interesante con todo lo de Business Intelligence ¿no? con todo lo de BI Tools creo que ay pues es que y está todo esto saliendo ¿no? y ya casi y ya por lo general la tecnología está muy aterrizada ¿no? o sea es verdad sí ¿qué te puedo decir? o sea ya puedes y ya lo vemos ¿no? o sea Google tiene este de BigQuery que creo que se llama ¿no? donde ya también tú lo conectas a tu Google Analytics sacas BigQuery y BigQuery ya empieza te empieza a generar todas estas dashboards de Business Intelligence ¿no? entonces y para y hay para de todos colores y sabores ¿no? o sea lo puedes hacer para el CEO lo puedes hacer para alguien de marketing lo puedes hacer para alguien de User Research lo puedes hacer para inclusive los propios devs ¿no? y entonces creo que ya estas plataformas están permitiendo que el flujo de la información esté un poco democratizado ¿no? obviamente tienes que abrir el grifo de esa data ¿no? o sea no va a suceder de la noche a la mañana o nada más poniéndole snippet ¿no? o sea tienes que ir canalizando ese flujo de data ¿cómo va? ¿qué necesita cada quien? y sí o sea creo que es algo muy interesante que está sucediendo y ya después eso se va a ligar a acciones ¿no? o sea de estos dashboards tú puedes generar triggers y estos triggers usas if then that y para o usas Zapier o usas o codificas algo ¿no? entonces creo que que esto se está como haciendo un 360 loop de ok ¿qué información fluye? ¿con qué información se generan triggers con estos triggers qué acciones tomas o qué tas que arrancas y después ves como ese flujo de información o viene más o viene menos ¿no? y hay esta continua evolución de mejora centrada en el cliente ¿no? o sea aquí no es de que el sistema me arroja esa data no es el cliente me arroja ese dato ¿no? o sea ya podemos llegar a hacer esa granularidad a nivel de usuario ¿no? sí aquí han salido varios conceptos pero la gente que no esté familiarizada con el ecosistema de BI Business Intelligence básicamente te permite eso el tratamiento de datos de lo que ocurrió en el pasado más que predecir datos o proyectar y anticipar los resultados de una decisión eso es más Business Analytics y luego tenemos el Data Warehouse ¿no? que mencionabas BigQuery ¿no? al final es el lugar donde nosotros almacenamos todos los datos de todos los eventos de nuestros usuarios ¿no? el caso de Redshift reconocido también y en el caso por ejemplo de que utilices Facebook Analytics o Google Analytics procesas grandes cantidades de datos a partir de estas herramientas pero no te tendrías que preocupar tanto por el Data Mining o por el Data Warehouse en este caso porque ya es un proceso que hace en el caso de Facebook Analytics lo hace internamente Facebook Analytics lo que tú tienes que hacer es todo el trabajo de analítica de negocio y analítica de inteligencia dicho esto algunas ventajas que yo veo en las plataformas de integración porque al final es una decisión que tú tienes que tomar si te conviene integrar herramientas o si prefieres tirar más por soluciones digamos nativas o soluciones que son menos SaaS enfocadas no sé más de escritorio diferentes soluciones para mí las ventajas de las IPAs son pues que tienes como diversidad de escenarios porque están diseñadas para integrar no solo aplicaciones en el data center también aplicaciones en la nube y fuentes de datos públicas ¿no? además es súper ágil porque no tienes que adquirir servidores o instalar prácticamente ningún tipo de software está todo en la nube tienes integración en tiempo real porque soporta esquemas de integración tipo batch o los procesos ETL también y pues es muy elástico o sea tiene elasticidad quiere decir en este sentido que los recursos de cómputo ¿no? de computación escalan automáticamente cuando aumenta la carga de trabajo y se reduce cuando no hay carga de trabajo entonces la mayoría de soluciones IPAS pues reúnen estas características y luego hay una solución perdón es una ayuda porque puedes observar tus datos desde una interfaz muy intuitiva que además permite crear administrar y gobernar mucho mejor los datos y los flujos de integración también y bueno yo creo que Clau hay muchas ventajas es verdad que habría que ver cómo es la empresa qué legacy tiene qué ha dejado en el pasado si es posible integrarlo mediante y creo que algo muy importante también es cómo va a estar procesando tus datos sobre todo si estás en Europa que sea GDPR compliant o sea eso tiene que tenerlo súper claro ahí ver cómo hacer el proceso de o sea si ellos se quedan en caché cierta información que tú vas a estar enviando ahí o no por lo general son bastante hands off con la data pero vale la pena indagar más en el asunto o sea qué información se van a estar quedando qué van a estar viendo qué va corriendo en texto claro que no hay que ser totalmente honestos muchas veces integramos y no sabemos si todo va con las debidas cómo se puede decir si toman en consideración la seguridad de la información que se está transmitiendo si están anonizando los datos también eso son cuestiones muy técnicas de seguridad pero son como los handicaps de tener un platform as a service o sea donde vas a estar ligando dos sistemas donde en ambos sistemas va a haber información crucial de tu empresa o de procesos de negocio de tus clientes entonces tú tienes que ver de qué manera vas a ellos están salvaguardando esa información o sea y en el caso de que hay un bridge en el caso de que hay un outage o sea cuál es el uptime porque al final ahí va a ser el eslabón más débil ahí que si eso se cae ambos sistemas dejan de comunicarse entonces cuáles son las contingencias yo siempre lo que hago es pues pido su status page si tienen o alguna alguna métrica de donde ellos estén registrando su uptime y sus outages que tienen cómo los manejan para ver si son la solución adecuada a tu producto ¿no? Sí es súper interesante ver la fusión de estos proveedores CRM y productos de Martec en general en los últimos meses hay muchas adquisiciones no solamente la de Tableau por Salesforce ¿no? hay otras muchas que están saliendo pero al final hacia donde creo que ello va todo este ecosistema es primero el pricing tiene que adaptarse muy bien y acomodarse a los diferentes tamaños de las compañías ¿no? hay empresas medianas hay corporaciones hay startups hay productos de todo tipo tienen que acomodarse a estas necesidades luego creo que veremos plataformas muy intuitivas no quiere decir que no tengan documentación actualizada y muy clara para desarrollo y para poder integrarlas bien sino que es intuitiva para cualquiera si tú le das acceso a alguien de la organización no técnico puede acceder puede verlo puede opinar y tú ya eres el encargado eres el técnico para solucionarlo luego creo que el proceso te tienen que guiar un poco por el producto de cómo integrarlo proponer algunas soluciones tener guías para esto que la empresa solo se preocupe al final de que esas soluciones sean fáciles de escalar fáciles de customizar y personalizar y la mantenibilidad ¿no? del futuro así que yo creo que con esto Clau si te parece podemos ir cerrando sí perfecto pues muy bien ahí dejaremos dejando los links y vamos viendo ahí cómo evoluciona todo ya viene el veranito entonces también para todos ustedes que están preparando para salir de vacaciones o tomarse un muy bien y merecido descanso pues también que lo disfruten si vienen en Ciudad de México tráiganse el paraguas tráiganse las botas porque aquí está lloviendo si van a Barcelona llévense las gafas de sol y mucha agua ¿no Dani? sí traigan la ropa justa y luego pues dejaros llevar porque hace mucho calor y bueno yo la verdad que tengo jornada intensiva y lo estoy disfrutando si tenéis acceso o yo qué sé a una playa o piscina aprovechadlo porque me falta muy bien un saludo Dani que tengas una buena tarde por allá venga hasta la semana que viene Clau hasta la semana que viene chao 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 chao